Partida empezada, partida empezada, venga, vamos allá a ver, toma WhatsApp que me suena, venga, tú vienes por detrás, vamos, saltas por aquí, muerte, toma muerte, venga, vamos allá, vamos a ver, vamos a ver, mira, has nacido aquí, buen hombre, a ver, buen hombre, hombre, tú muy buen hombre no eres, eh, que me vas a tirar el achita, vamos a ver. Mira cómo le ve, cómo le ve, atrás, qué cabrón, vale, 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 esto se remonta, aunque sea una partida empezada, vamos a ver, no, no, no tío, venga, es que, venga, ojo de halcón, oh, menudo cuchillazo al aire que me acabas de picar, jodido, cabrón, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde viene esto, hostia, mira, aquí hay people, people on the floor, vamos a ver, no, tío, no estoy nada fino, venga, tío, tío, pero cómo, toma, hombre, no quiero ver un comentario que ponga, like, si crees que un Peter necesita gafas y apuntar mejor, mira, toma, a ver, a ver, a ver, esto requiere concentración, toma concentración, vale, a ver, 40, 80, esto, esto se gana, eh, esto, esto se gana, me quedan dos minutos, venga, va, si no me humillan, oh, aquí hay people on the floor, ah, ah, no, no, eh, mira, aquí tú, como tú humille, dónde está el Tomahawk, no, el Tomahawk es este, oh, madre mía, la que te acabas de comer, eh, no, no, venga, qué cabrón, vale, 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 van a ver la furia de Ampeterby, toma, furia de Ampeterby, toma, venga, salta por aquí, salta, que estás deshelando, toma, venga, en la cabeza, como tú te mereces, vamos, ¿dónde estáis, hombre, dónde estáis? Asómate, asómate al tren, asómate, atrás, toma, venga, otro al tren, al tren, vamos, asómate, aquí a derecha, asómate al tren, asómate al tren, no, es verdad, no se asoma, ven, 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 gírate, hombre, oh, no, cómo eres tan mala gente, tío, hostia, humillamos al volcón como perdemos, eh, no, eh, tío, mierda, 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 me da a mí que esto no, no, no lo gano, me da a mí, eh, y, 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 por pensarlo, me da a mí que no lo gano, humillo al volcón, oh, lo siento, Venga, vamos a ver Volcom ¡No! Oh, lo siento ¿Y será de Volcom? Ah, no, vale, vale, vale Oye, el cesando este tiene que morir Porque también vas tercero Y el segundo, o lo que vaya Da igual ¡Eh, cabrón! Vale, tú, el Volcom ¡Oh, lo han humillado! Hay que humillar al Volcom 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 ¿Dónde estás campeando? ¡Oh, no eres Volcom, mierda! Volcom ¿Dónde estás campeando? Súmate Súmate No me lo creo No me lo creo Venga, tío Venga Madre mía Madre mía, no Cero puntos, tío ¿Pero qué dices? Venga No Me cago en todo, tío Me cago en todo El Mr. Morter O como te llames, tío El Volcom este es un campero, eh Llámame, llámame loco, eh Llámame loco Pero el Volcom este estaba o campeando o campeando No hay otra, no 16-9 Y lo han humillado una vez 16-9 Llámame campero, pero O lo que queráis Pero Pero nada Apuntar el vídeo Votarlo Pero si no has ganado, tío Si has quedado último Da igual, hombre Lo que intento es entretener Y esta partida ha sido la hostia Lo que ha venido El capullo de turno Y me ha humillado Pero bueno Que nada Apuntar el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales ¡Hasta luego! Chavales Chavales